¡Hola, don Marcelino! ¡Buenos días, doña Matilde! ¡Buen día tenemos, eh! ¿Va usted a ir a recoger a Pinocho? ¡Sí, señora, sí! ¡Pues si quiere, le llevo! María, que vive en Barcelona, hija Cinto. ¿Te acuerdas de él cuando fuimos al pueblo el año pasado con tu madre que en paz en cárcel? Pues no, no me acuerdo. Mira, déjame. Tienes que ponértelo así. ¿Ves? ¿Te fijas? ¿Eh? Me acuerdo cuando tú naciste. ¡Qué disgusto le diste a tu padre! Dios le castigó. Tres hijas. Menudo parto tuyo. Con forzas te tuvieron que sacar. ¿Qué es eso? Pues que no quería salir y te tuvieron que obligar. El doctor, el anestesista, la comadrona. No podían sacarte del vientre de tu madre ni tirando con todas sus fuerzas. ¿Qué te parece? Ánimo, mujer, ánimo, que no será nada. Abajo tiene un taxi que está esperándola que la llevará al pueblo con su hermana. Es muy mayor, pero tengo el consuelo de que cuando usted y yo moramos la encontraremos allá arriba junto a la señora. No hay prisa, mujer, no hay prisa. Pero bueno, ¿por qué esta urgencia que tiene todo el mundo en que yo casque? Lo mejor que podía usted hacer es casarse. Este niño necesita una madre. ¿Usted cree? Porque no sería fácil. Uy, más de lo que usted se imagina. Y no lo digo por mí. He dicho una madre, no una abuela. Sí, está usted echado un pimpollo. Vamos, quite, quite, a mi edad. Pero si cuando la habiste pensado, ¿quién será esta señorita tan mona? Señora. ¿Casada? ¿Viuda? Porque usted quiere. Caballero, mi marido murió de muerte natural. Con ese sucio, astroso y maloliente, pastor. No te comprendes, hija mía. Hay que tener ganas, rica. Preferir a... Que es de lo más feo que yo recuerdo. Aparte de... Qué agilito. Tan guapito. Tan pulcro. Tan tu novio. ¿Qué? Y ahora, imbécil, ¿con quién te vas a casar? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero es que empiece a lojear tus virtudes. Lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues esto es muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!